Claro, hasta ayer Teresa estaba de acuerdo conmigo, pero ahora para todo yo soy la cucufata. Por favor, apenas tienen dos meses, son dos criaturas. Yo por supuesto que apoyo, apoyaré siempre su amor, me hace feliz que sean felices, pero todo tiene un límite. Bajo mi techo, no. ¿Aló? ¿Hola? Este número no lo conozco. Bueno. Aló, si se trata de una broma... Ah, ¿es usted? Sí, sí, claro que podemos hablar. Si estoy sola. Ah, sí, podemos encontrarnos, por supuesto. Entiendo. En el lugar de siempre. Sí, claro que iré sola. Ahora se confirman mis sospechas. Gracias, Maca. De verdad necesitaba salir un rato y caminar. No, gracias a ti por acompañarme. Ale, es que la situación en la casa es un caos. ¿En la casa González? Sí, la casa, esa fue lo que dije. Ale, esa no es tu casa. Es la casa González. Y yo los adoro, los quiero mucho. Son una familia linda, una familia unida, pero esa casa es bien caótica. Sí, puede que tengas razón. Pero ¿qué quieres que haga? Yo con mi papá no voy a volver, imposible. La única solución es que Jimmy y yo encontremos un lugar juntos. Pero no, no deja de ser un caos. Ale, ¿no crees que es muy pronto? No tienen ni un año juntos. Maca, ya estamos viviendo juntos. Solo que Coqui tuvo que devolver el departamento, pero encontramos otro y seguimos para adelante. No, no, no. Ustedes no están viviendo juntos. Ustedes están de arrimados en la casa de Coqui, pero todo se truncó cuando no viajaste a España. ¿No te das cuenta tú? Tú te ibas a España a estudiar, a tener una carrera. Pero no pudiste incluir a Jimmy en tus planes. Maca, pero yo lo amo. Yo sé, yo te juro que te entiendo, pero... ¿No crees que estás forzando las cosas solamente para demostrarle a tu papá que el amor lo puede todo? Vamos a salir adelante, vas a ver. Yo sé. Yo sé, pero... Pero paso a paso, Ale. No hay que quemar etapas. ¿Estás segura que nadie te vio llegar? Tranquila, nadie me siguió. Porque si nos ven, estamos perdidas. Doña Francesca, yo ya me cansé de esto. Charo, por favor, no nos pueden ver. ¿Para qué me citó? Porque tenemos que solucionar el problema suscitado por la unión de tu hijo con Alecia. Yo no le veo ningún problema a que mi hijo esté con Alecia. ¿Ah, sí? ¿En tu casa? ¿Ya le diste cuarto? Se los daré cuando se casen. Charo, por favor, hemos venido acá para hablar sin hipocresías, sin tapujos. Tú no los quieres en tu casa. A ver, a ver, vamos a aclarar algo, doña Francesca. Yo estoy feliz y de acuerdo con que los chicos vivan su amor tan bonito como lo hace. Pero tampoco me voy a hacer de la vista gorda. Estos jóvenes han alterado el orden natural de la sociedad. Deben volver cada uno a su sitio. Perdón, disculpe, pero no estoy de acuerdo. Los humanos no tienen cada uno su sitio. Tus creencias no importan ahora. Es cuestión de días. Que Alecia convenza a tu hijo de que se vayan a otra parte. Tú no quieres que se vaya de tu casa, ¿no? No quieres que deje la universidad y se vaya a vivir a una posilga. Que lo mencione, por favor, no. No, pero entonces, ¿qué propone? Que Alecia vuelva con los suyos. Habla con ella, a ti te hace caso. Yo me encargo de convencer a Diego. No, yo no quiero que se separen. Tienen un amor tan bonito. Ah, entonces danes tu casa, pues. Espero que pienses correctamente. No, después del colerón de la mañana, la cocina es un arte. Y para el arte hay que estar bien. Te entiendo perfectamente. ¿Y qué piensas hacer? ¿Yo? Claro. Mientras esperas que Alecia vuelva para ejercer tu arte, pasarás años sin trabajar. Vas a ver que pronto se cansa de ese zarrapastroso y va a venir corriendo a pedir posada. Yo no me confiaría tanto. Conozco a mi hija. No va a pasar mucho tiempo para que extrañe su baño de espuma y sus sábanas de algodón egipcio. Justamente por ser tu hija, su terquedad no tiene límites. Deberían hablar los dos. ¿Y yo por qué voy a hablar con ella? Yo no tengo nada que perder. Ya perdiste un día de trabajo. Esas subidas de presión, aunque no lo admitas, te están pasando factura, Diego. Cuida tu corazón, yo sé lo que te digo. Está bien, Frank. Mañana le propondré una tregua. ¿Y por qué mañana? Porque quiero que pase una noche más en ese muladar. Jaimito, ¿qué haces acá, hijo? Mamá. Yo no quiero estar peleado contigo. No estamos peleados, hijo. Pensamos diferente. Eso es todo. ¿Qué pasa, hijito? Te quiero pedir un favor, mamá. Sí, claro, dime. Sería solo por esta noche. ¿De qué se trata? Muchas gracias, señora Charo, por permitirme quedarme con usted. Ay, no tienes por qué. Eres bienvenida a mi habitación. Alesia, tú sabes que yo estoy de acuerdo con la relación de ustedes y voy a apoyar siempre su amor. ¿Pero? Pero se están precipitando. No es necesario hacer todo y comportarse como una pareja para probarle al mundo que el amor puede superar todos los obstáculos. Es mejor hacer las cosas con calma y darle tiempo al tiempo. Un paso a la vez. Sí. Siento que estamos haciendo frente a todas las situaciones que se nos presentan. Y ya no puedo más. Tranquila. El amor también necesita sus tiempos y a veces, haciendo las cosas despacio, se llega más lejos. Ya. Muchas gracias, señora Charo. De nada. Espero que Jimmy lo entienda. Jimmy va a entender perfectamente lo que es mejor para ustedes. Espero que sí sea. ¿Necesitas algo más? Sí. Quería cargar mi teléfono. Me queda poca batería. Ah, yo tengo aquí un enchufito. Yo te lo cargo. Ah, perfecto. Ponte cómoda. Puedes dejar tus cositas ahí en mi... Muchas gracias. ¿Puedes apagarlo para que acorde más rápido? Claro que sí. Gracias. Ya está. Sí. Bueno. Muchas gracias por todo. Quería preguntarte una cosita más. Sí. ¿Tú has considerado amistarte con tu padre? Quisiera. Pero él es tan terco y orgulloso que ni puedo hablarle. Siempre me saca de quiso y terminamos peleando. Bueno. Alguien va a tener que dar su brazo a torcer. ¿No ponemos cómodas? Sí. Sí. A ver. ¿Puedes acostar por aquí? Muchas gracias. Yo siempre cepillo mi cabello antes de dormir. Ah. Bueno. Bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Ahorita apago la luz. Ok. No se preocupe. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana. Uy. Mira tú. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Alesia. Me mandó un mensaje. No me digas. ¿Qué dice? No dice gran cosa. Papá, ¿podemos hablar? Ay, está tendiendo un puente. Contéstale. Ah. Ya mañana. Que no vaya a pensar que estoy desesperado. Ah, ¿por qué? No. ¿Por qué? Porque yo no tengo apuro. La que está en falta es ella. Seguramente ella se cansó de vivir en Temugrosos y quiere venir acá, a la civilización. Ay, por favor. ¿Quieres que tu hija vuelva? Tú sabes que sí, Fran. Entonces, no seas tan orgulloso. Ella te está dando una lección de humildad. al darle el primer paso. Reconcíliate. Está bien. ¿Sabes qué? La voy a llamar. Solo para que me dejes dormir. Tiene el celular apagado. Hice el intento. Hasta mañana. Par de tercos. Necesitan un empujón. Ay, qué penita. Diego ya se fue al restaurante. Qué raro. Pensé que quería hablar conmigo. Sí, quiere hablar contigo. Sí, sí, sí. Anoche me llamó, pero mi celular estaba apagado. Ah, ¿sí? Me escribió un mensaje pidiéndome que hablemos. Bueno, ya dio el primer paso. Quiere reconciliarse, no lo decepciones. Yo tampoco quiero estar peleada con él. Pero, ¿me va a tener que aceptar con Jimmy o no hay trato? No te pases, mi amor, no. ¿Cómo va a aceptar que me quede en esta casa? No, no. Primero a misa con tu papá y después hablamos de Jimmy. No, no. No me refiero a que venga a vivir acá, sino que lo acepte como mi enamorado. Ah, bueno. Bueno, igual no está. Y yo ya me toqué en el instituto. ¿Por qué no lo buscas en el restaurante? No, imposible. No me quiero cruzar con su españolita engreída. No está. Pidió permiso, se está mudando. Habla con tu papá. Agárralo cuando esté de buen humor. Sí, sí, mejor de una vez. ¿Me puedes llevar, por favor? Es que estoy con el tipo con la justa. Ya, ya, está bien. Te dejo y de ahí me voy al instituto. Ya, gracias, Francesca. Escucha, no le menciones sus errores. Sabes lo orgulloso que es tu papá. Y terco. No te preocupes. Le voy a hablar con mucha paciencia. Ya me tengo que ir. Sí. Chao, doña Francesca. Chao, gracias. Siempre lo mismo conmigo. ¡Sieñorita Alicia! ¿Qué tal, cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, señorita! Perdón, pero no vengo a quedarme. Solo vengo buscando a mi papá. ¡Hola, Koki! ¡Eh! ¿Qué tal? Diego está en el restaurante. Está supervisando mesa por mesa. ¿Sabes si está de buen humor? Está con su humor habitual. Sí. Creo que no es el mejor momento. Si quieres voy yo para que me grite un rato, así tú ya lo agarras cansado. No, no se cansa de gritar. Mejor voy, antes de que lleguen los clientes. Suerte. Gracias. Gracias. Funcionaron los mensajes. Espero que se amisten de una vez. Están conversando, cruza los dedos. Ojalá nadie descubra que fuimos nosotras. Vámonos antes de que nos descubran a nosotras. Me está doliendo la garganta. Ay, a mí también. Ay, a mí también. ¡Gracias!